El Ministerio de Salud de Nicaragua reporta en la última semana un total de 112 casos nuevos de COVID-19 en el país. La nota de prensa divulgada a través de medios oficialistas también da cuenta de dos personas fallecidas atribuibles a la pandemia del coronavirus. Las autoridades de salud de nuestra nación además reportan un total de 4.065 personas que han sido infectadas por el virus desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. Por otro lado, el Minsa reporta la recuperación de 3.804 nicaragüenses con diagnóstico de COVID-19. A nivel regional, el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en Centroamérica coloca a Nicaragua en la penúltima posición en relación a los demás países del Istmo. Marcos Medina, Noticias 12.